Gracias. Hoy, tal como se había comprometido antes de que acabe el año, hoy, 19 de diciembre, se ha abierto la puerta a los primeros pacientes del Hospital Vital Álvaro de Tuvilla. Gracias. Hemos calculado que en el primer cuatrimestre esté básicamente en funcionamiento completo. ¿Nuestra idea cuál es? Nuestro interés, nuestra voluntad y en qué trabajamos en hacerlo en el menor plazo posible. Gracias.